Nuestra intención al pedir a esa audiencia, al pedir que fuésemos recibidas justamente por el presidente del CONICET y haber tenido esa oportunidad, significó poner en contexto y poderle transmitir lo que significa para nosotros la inversión por parte del CONICET, no solamente en torno a proyectos de investigación científica, sino y fundamentalmente en lo que hace a recursos humanos. El hecho de poder contarle lo que significa para nosotros las becas doctorales, las becas postdoctorales, nosotros tenemos en el ámbito de esta universidad un número muy importante, casi alrededor del 50% de los estudiantes de los doctorados de esta universidad son becarios de CONICET y eso retroalimenta todo un sistema de educación y no concebimos a la universidad pública disociada de lo que son las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces un poco el espíritu era ese, poder transmitírselo, poder escuchar de primera mano como quien dice cuál es su mirada, o sea como presidente del CONICET en torno a eso y hubo realmente un momento muy distendido en donde él también concibe, es un investigador también del CONICET, una persona que ha estado siempre ligada al mundo científico, él concibe también necesaria la inversión en materia de un sistema científico tecnológico y por supuesto profundizando, ellos lo ven como que es necesario profundizar las políticas en torno a lo que es la articulación público-privada en pos de que realmente esa inversión en ciencia se traduzca en lo que realmente puede significar un impacto en el desarrollo socioproductivo del país. En ese sentido también hablamos de la importancia de impulsar otro tipo de políticas que también promuevan el cursado de carreras de posgrado más profesionalizantes como por ejemplo la maestría, las especialidades, por supuesto sin ir en desmedro de lo que significan los doctorados, o sea dejando aclarado que no es bajar esto para impulsar lo otro sino complementar, sumar y estar las universidades a disposición para fortalecer esos vínculos con el sector socioproductivo que de hecho las políticas 2030 en materia de lo que es el proyecto de ciencia y tecnología y de innovación hacia el futuro, eso lo contempla claramente. Así que bueno, en ese sentido nosotros quedamos a disposición también de sumar nuestra mirada como universidad pero de nuevo siempre con ese concepto de no disociar la ciencia y la tecnología de lo que son las universidades públicas y la disposición absoluta en torno a cómo apuntalar y acompañar gestiones siempre en búsqueda de un mayor financiamiento. ¡Gracias!